Bienvenidos a Propuestas, el programa de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Estos son los títulos que vamos a compartir con ustedes hoy y vamos a comenzar contándoles que más municipios se suman al programa 20-100 de la Universidad Nacional de Entre Ríos que contempla la posibilidad de utilizar desde aulas virtuales a jornadas de capacitación y otros recursos para el desarrollo de actividades que estén vinculadas con la salud, la educación y las necesidades de cada localidad entrerriana. En este caso se firmaron acuerdos con las municipalidades de San José y La Roque. La verdad que para nosotros es un logro importantísimo. Tenemos la problemática de que los chicos terminan la secundaria y emigran a estudiar a otros lados. La Roque nos está impidiendo que hagamos algo para la educación y para seguir trabajando y para que la gente se arraigue. Si uno tiene la voluntad, digamos, de decir, bueno, acá nos están pidiendo esto y si tenemos la posibilidad de aprovecharlo, tenemos que aprovecharlo. La verdad que es toda una satisfacción poder llegar a la firma de este convenio que justamente nos va a llevar a realizar una serie de capacitaciones. La primera estaría próxima a comenzar que es sobre desastres naturales y catástrofes, capacitar a la gente y a los agentes que intervienen en cada una de las circunstancias que suceden. Con este sistema de capacitación vamos a fortalecer mucho más las acciones que se vienen realizando hasta ahora. Estar siempre al lado de la universidad para nosotros es una manera de crecer también y de hacer crecer a nuestras comunidades. La universidad avanza en la construcción de una sala de reuniones y usos múltiples para el Consejo Superior. Esta sala va a estar ubicada en la ciudad de Villahuay. Aquí les contamos algunos detalles. En la ciudad de Villahuay se está construyendo un lugar de usos múltiples en el predio del hospital, en la intersección de Avenida Sabio y Calle Belgrano. La construcción cuenta con 689 metros cuadrados. El presupuesto de la obra es de 13 millones aproximadamente. Se hicieron dos etapas. La primera etapa contaba con un hall y locales o lugares para hacer distintos usos, un núcleo sanitario y servicios, cocina y depósitos. Y después, en una segunda etapa, es otro salón que es complementario a este primero que se está construyendo. Se pidió la colaboración de docentes de la Facultad de Agropecuarios, de Agroverde, para el tema de parquizado y arbolado, porque se sacaron árboles autóctones de ahí del lugar, por seguridad. El tiempo de ejecución de la obra es de un año, aproximadamente un año y tres meses para ejecutar la obra. Y nos trasladamos ahora a la ciudad de Paraná, donde la Facultad de Ciencias Económicas firmó un convenio para poner en marcha un proyecto de extensión junto a clubes entrerrianos. La Facultad de Ciencias Económicas se ha planteado como estrategia la estrecha vinculación con las organizaciones civiles. Y en ese marco ha desarrollado distintas actividades que tienen que ver con la responsabilidad social universitaria y con la economía social en términos generales. Así que como facultad realmente estamos muy satisfechos y muy contentos que en esta convocatoria de proyectos de extensión, desde el sector estudiantil, aparezca como proyecto este que estamos presentando y que es con los pies en el barrio. Bueno, acabamos de firmar un excelente convenio acá con la Facultad de Ciencias Económicas, que significa trabajar con los clubes de barrio fundamentalmente. Así que creemos que con este proyecto, con los pies en el barrio, vamos a estar bien representados y justamente trabajados por gente que conoce cómo llevar adelante los balances, que es una precariedad que tenemos y que carecemos nosotros. Desde la Universidad Nacional de Entre Ríos queremos expresar nuestro profundo pesar por el fallecimiento de quien fuera el primer rector de la universidad, el doctor Miguel Ángel Marsiglia. Él fue un actor fundamental en la creación y la construcción de esta universidad, con una labor comprometida para con el pueblo entrerriano, la educación pública de calidad y la excelencia académica. Y queremos compartir ahora un fragmento con ustedes de una de las últimas entrevistas que le hiciéramos con motivo de la celebración de los 40 años de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Si hubo mucha gente que tuvo sus grandes méritos, tuve el mayor apoyo de todos los sectores, inclusive distintos sectores políticos a mi pensamiento, diríamos, en apoyar. Nos exigían de que para poder concretar que la sede del rectorado estuviera en Concepción de Uruguay, tener una sede. Bueno, conseguimos el local, la casa donde vivía el rector en ese momento, que está frente al colegio. Y bueno, ahí instalamos la sede del rectorado apresuradamente antes que, porque, insisto, había muchos sectores que querían ubicar la sede de la universidad en otro lugar y no en Concepción de Uruguay. Digo con modestia, pero con afecto. Me siento orgulloso de haber participado, de haber tenido la oportunidad de concretar la sede de la Universidad Nacional de Entre Ríos y la creación de la Universidad Nacional de Entre Ríos acá en Concepción de Uruguay. Y con este recuerdo del doctor Miguel Ángel Marsiglia, nos despedimos entonces por ahora. Gracias por acompañarnos. Pronto volveremos para traerles más propuestas. Gracias por ver el video.